Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dolido mi Señor por el fracaso de Adán que mordió muerte en la manzana, otro árbol señaló de flor humana que reparase el daño paso a paso. Y así dijo el Señor, vuelva la vida y que el amor redima la condena. La gracia está en el fondo de la pena y la salud naciendo de la herida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en la tierra. Danos hoy nuestro par de cada día. Que el Señor nos conceda una noche tranquila y una muerte santa. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Bendigamos al Señor. Bendigamos al Señor. Bendigamos al Señor. Bendigamos al Señor. Gracias. 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 Gracias.